...y alcanzo por eso, y en el navegar, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a inventarlo todo, y que anda la ley, seca de piedad... ...y alcanzo por eso, y en el navegar, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad... ...y alcanzo por eso, y en el navegar, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer pelo, bajo los aguaceros, en la felicidad, vamos a un traer, vamos a un traer, Gracias por ver el video.